Desde tempranas horas, este 2 de noviembre, el día que conmemoramos a nuestros fieles difuntos, las familias han visitado los campos santos para colocar ofrendas florales en los sepulcros de los seres queridos que han pasado a otro plano de vida. Ayer estuvimos preocupados por la lluvia que había, pero gracias a Dios que el día de hoy, 2 de noviembre, se ha desbordado la gente hasta aquí, el cementerio municipal de Somoto. La Feria de las Flores Naturales y Artificiales se ha convertido en una tradición año con año. Facilita el acceso a una ofrenda floral y dinamiza la economía familiar. Está viniendo la gente bastante a comprar, creo que eso esperamos que los visiten. El Ministerio de Salud también se ha hecho presente para brindar la atención médica a las personas que lo requieran. Nosotros estamos haciendo un acompañamiento aquí, el puesto de salud consiste en dar consultas generales, de primera atención a pacientes que tengan alguna crisis hipertensiva, a un dolor de cabeza agudo, cualquier eventualidad que se pueda presentar, nosotros estamos aquí presentes. Aquí estamos como parte de nuestro modelo, de unidad, de familia, acompañándonos todos y llegando a cada camposanto para visitar a nuestros seres queridos y demostrar el afecto que tenemos. Los gobiernos locales, los servidores públicos han trabajado para garantizar las condiciones en todos los camposantos de nuestro municipio. El gobierno local ha mantenido en constante ornamentación el cementerio municipal para que las familias que lo visitan puedan estar en un ambiente limpio y agradable. En Somoto, Madrid, Nazaret Castellón, lo que se vive.